¡Aquí está la primera! ¡Aquí está la segunda! 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 ¡Aquí está la segunda, la segunda! ¡Se convirtió en Fornamento para encontrar una diapositiva! ¡Sutos yัos! ¡Cantaremos sus idiomas! Y ya lo va a ir soledad, no papás, no vamos a dar el niño. Y el dolor de la suerte, correré de calor. Y no se me lo hagan, 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 se me lo hagan. Y ya lo hagan, se me lo hagan, se me lo hagan. Y ya lo hagan, se me lo hagan, se me lo hagan. ¡Viva el scenario! ¡Aplausos y señores! ¡Viva el squeal, ¡Viva elanstornado! ¡Viva el kolay, maravilla! ¡Viva el scenario de la primera! ¡Viva el balón de la vuelta, el viejoille! ¡Viva el trasero chingado! ¡Viva el señor! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!